A ver, este libro se llama No es una labrón y el autor es Bárbara Bárbara. Se trata de este libro de una niña que su abuelo le regaló unas manoplas y ella está muy feliz, pegando saltos, muy feliz, muy feliz. Y ahora fue al recreo, fue con su manopla al colegio, dejó su chaquetón al lado con las manoplas y ahora una niña o un niño se las encontró y se las creó. Y era muy triste porque las manoplas no estaban, fue a dirección a buscar los objetos perdidos y no estaban. Ahora no encontró el destino y encontró una mochila y era un accidente y le gustaba mucho. Y dice, ay, directo, como yo no he encontrado mis manoplas, pues me quedo con la mochila a cambio. ¿Qué nota le darías a ese libro? Yo un 9,5. Un 9,5, de 1 a 10, le daría 9,5. ¿Enseña la portada a ver que veamos el libro? ¿Cómo se titulaba? Eh, no suena a la 2. Un poquito, un poquito. También pueden enseñarlo para intentar venderle, ¿verdad? ¿Cómo se llama la Soa? ¿Tiene dibujos? Sí. Eso también hay que enseñarlo, ¿eh? ¿Tiene dibujos? Para que, para pensar. Ajá. Tiene dibujos, así con un colorcito, ¿verdad? Bastante mono, ¿eh? Pues... No comprarlo, no recomiendo. El libro se llama La búsqueda de las cigüeñas. El autor se llama Pepi Maestro. ¿Qué bien? Eran dos niñas que vivían en un pueblo. Y en el pueblo había un campanario. Y en el campanario vivían dos cigüeñas muy famosas. Entonces, una cigüeña se perdió. Y todo el mundo la estaba buscando. Y las niñas, pues, decidieron ir a buscarla. Mira, ¿qué nota le darías de 1 a 10? Un 8. Un 8. Enséñalo un poquito por dentro. ¿Trae imágenes? Uy, imágenes de color. Enséñalo para arriba. ¿Va que se vea así? Qué bien, ¿eh? Pues, muy interesante. Le da un... El título del libro se llama El autobús. El autobús afectuoso. ¿El autobús, cómo? El autobús afectuoso. ¿Qué? Y el escritor se llama... La escritora se llama Barbara Park. El título... ¿De qué va el tema? El tema. Trata sobre una niña que... Se mudó de una ciudad a una ciudad, a otra ciudad, ¿vale? Y la madre le apuntó a un colegio. Y entonces también le apuntó al autobús escolar. Entonces, todos los días, ella iba al autobús escolar y olía muy mal porque había niños que no se duchaban. Muy malolientes, no se daban malos dientes, iban despeinados, iban con pijama. Entonces, pues, todos los días así y ella, la pobre, no podía aguantar eso. Y no nos cuente más, que está súper interesante. Ella busca soluciones para eso y busca soluciones para eso. ¿Ese ya no va a ver qué trae? ¿Traes dibujos? Es de la misma, ¿no? Hemos visto por ahí un igual. A ver, pasa, pasa. Imágenes en blanco y negro, color, buena letra. ¿Qué nota le darías? Yo... De uno a diez. Un nueve. Un nueve. Pues, niños, a mí más, tiene que estar bastante gracioso, ¿no? Además con el tema de... Por cierto, es de una serie que se llama... Johnny B. Jones. Johnny B. Jones, ok. Pues, one, two, three... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!